Bienvenidos mis espectadores de evidencia, bienvenidos mis visualizadores del canal Scoop Hoy vamos a ir a un restaurante mexicano, uno de los mejores de Madrid Y vamos a comer de puta madre El mejor mexicano de Madrid, se llama La Mordida Y esto es dos españoles probando comida mexicana por primera vez Yo lo que haría de acuerdo es ir allí y decirle al camarero Ponnos lo que más te... lo mejor que tengas en la carta lo que tú uses Ponnoslo y ya está Vale, confesar que no tengo mucha hambre Porque a las 6 me he comido un buen pedazo de pizza, de Antonia Pizza Ir a ver el vídeo Eh, no, un momento, que es un mexicano Eh, un momento, este es un canal family friendly, no se habla de política No, no, pero que es... vamos a un mexicano, no un español Ahora voy a poner la bandera mexicana ahí, ondeándose Y música mexicana Está fino Adelante Aparece que hemos entrado y ya nos ha parecido un soplo mexicano Vale bro, que tenemos Muchísimas cosas, eh Vamos a ver, vamos a ver Mira, yo sinceramente tío, lo que haría es decirles Sorprendernos Para la próxima nos dejáis en los comentarios platos típicos mexicanos Los probaremos Ahora sí O sea tío, mira que planazo Bueno pues tío, esto, bro, está guapísimo aquí tío Tienes a Frida Kahlo allí Y tú vienes a la Virgen María observando ¿Qué tengo? Te está observando además Ahora sí, ahora sí que me siento en México, perfecto tío No sé si os habéis dado cuenta, pero llevo una camiseta y se lo se vio una vez Que quien la quiera, que me deje un comentario Y la haremos llegar por solo 20 euros Y por detrás, eh, no os lo perdáis Se podría poner en esta mesita Claro, por supuesto Es que me ha llegado una mesa de malo Sí, ya lo he visto, he visto que era mucha A Frida Kahlo pintando Y podemos ver un poco los estereotipos mexicanos Por ejemplo aquí el señor con el mariachi detrás La mujer muy guapa Y Marcos observando Los refranes Vamos a hacer en primer lugar una media ración de nachos, por supuesto Y luego continuación vamos a hacer el patipa mí Que es una combinación de 5 platos diferentes para probar de todo un poquito Y algunos de ellos son muy gigantes Mirad, tienen las banderines estos Como en la peli de Coco Mirad, tienen aquí a un luchador Se ve que creo que es muy famoso el tema de la lucha libre en México De hecho, rey misterio de la WWE es mexicano Es bonito la decoración Y mirad esto, es bastante divertido Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos A la tercera Margarita se van las ceas y vienen las bonitas Me encanta como que la decoración sea tan copintoresca y alegre, ¿sabes? Aseos, comedor Vale, ¿para dónde tenemos que ir? No lo sé Hostia, qué bonito Fijaos en el detalle 100% chingón La verdad es que yo creo que me lo pasaría muy bien en México O sea, es como una cultura que es muy auténtica Porque tiene como muchas tradiciones Entonces yo creo que me molaría mucho, ¿eh? México México lindo A ver, nos van a enseñar el salón de abajo ¿Eh? Detallitos, ¿eh? Hostia, muy bien Hola, qué chulo Guau Ah, mira, y esto es como inca, ¿no? Sí Qué guapo Lucha libre Pues señores, primero llegan los tacos Marcos, por favor, ¿quieres hacer los honores? Desde luego Los tacos no, los nachos Ah, y los nachos Idiota ¿Qué tal? ¿Chingones? Para coger bien los nachos tenemos que realmente ser un poco agresivos Y coger Y juntarlo con Un poco de palta, ¿vale? De esto de aguacate Tengo que decir que yo aguacate probé en Chile Y tenía color hasta amarillo, ¿sabes? O sea, era un aguacate que era una locura Este es verde Porque son los que tenemos aquí en España Pero si lo juntamos así todo Lo tenemos escasado Ahora sabremos si son buenos de verdad Le echaría un poco de lima Y me faltan los porotos, ¿sabes? Como los poritos Me faltan más pollo No noto el sabor de la carne Creo que están muy buenos Pero se podrían mejorar Yo estoy como tú 6,5 o 7 Más o menos Sí que me falta un poco de carne mechada O de cochinita pibil o algo La carne creo que es clave Comento Este es cochinita pibil Cerro Tinga de pavo Coyo o flor Coyo o chipotle que pica Y carnita Arroz y piqueca Y las 14 tortillas, ¿vale? Ah, perfecto Pues muchas gracias, ¿eh? Ah, no lo he hecho ¿Cuáles son los que pican? El uno de pique es este Coyo o chipotle que pica Y la cochinita pibil Es la cebolla La uno de pique Vale Venga, pues a por ello Muchas gracias Carne mechada, ¿no? A ver, ¿qué tal? Ah, se le pone arroz Si quieres, si no, ¿no? Sí, sí Arroz siempre Yo me moderaría con el arroz, ¿eh? Que no se ha de durar para... Vale Otra sí le he puesto mucho, tío Esto es muy rico, ¿eh? ¿Sí? Muy bueno Bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Me sobra tomate Sé que este plato es así Y objetivamente está muy bueno Pero a mí personalmente No me gusta con tanto tomate Esto ya es una opinión personal ¿Sabes qué? Creo que de calidad es medio medio O sea, no es como un mexicano Que digas ¡Wow! Esto es un saborazo que flipas O sea, es como muy medio Es un me ¿Sabes? Yo creo que si viniera un mexicano aquí Se inmigraría ¿No? Puede ser Vamos a por este Tiene buena pinta Es un sabor nuevo ¿Sí o no? Eso está bien Recordemos que es esto de aquí Que no tenemos muy claro Que está todavía Pero... No sé si me gusta todavía, ¿eh? Lo voy a averiguar Uy, ya acabo de probarlo Sabe como marinado, ¿no? Como a pescado, sabe Me sabe... Yo he visto en La Habana hace tiempo En Cuba Me sabe al olor de La Habana, chaval ¿Qué le pone? No tengo ni idea, la verdad No lo sé La hoja verde esta le da mucho sabor Es cilantro, ¿no? No lo sé Tengo que decir que me ha gustado más Que lo que esperaba O sea, al probarlo al principio Le he dicho Este sabor a mejillón no me gusta Pero... Este sabor a mejillón Como 6 Vamos a la tercera Este pica, ¿eh? Tío, yo este Si no te importa Lo voy a probar de tu taco Porque yo ya sé Que no me gusta el picante Entonces... Yo solo quiero Sí Amigo Vale, pues lo cargo Para que puedas probar bien Vale, este pica, ¿eh? Madre mía Tremendo Tremendo taco, chavales Que morir, es que no más Sí Este sí que pica un poco, ¿eh? Uf Pero te diré que Este es el que más me ha gustado Mira Este es el que más me ha gustado Vale, paréntesis Es decir que yo no aguanto bien el picante Y lo he aguantado muy bien O sea que... Si yo he podido, Marcos joder ¿Qué tal? Pica Nivel de picante del 1 al 10 4 5 iba a decir Bueno, 4 O sea, nos llegamos a dar cuenta De que esto es como un pebre Una especie de pebre Que se pone en todos los tacos Vamos a probar este Lo hemos visto un poco tarde, la verdad Le falta sabor a este ¿Sí? A ver Joder, macho No le puede faltar sabor, tío ¿Cómo es esto? No, esto es cerdo, parece Este es un tutorial de cómo no hacerse un taco ¿Eh? Lo he hecho fatal Pues mira por dónde A mí me gusta el sabor Es como a canela Puede ser un poco, ¿eh? Cada sensación que solo estás masticando la masa Con un toque de canela Un 6 Tenemos una sorpresa para vosotros Hemos contratado un mariachi Para la misa de un dedo ¿Qué es lo que me gusta? Sí Un 5 ¿Qué es lo que tú? 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 Y quizás los corazones Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tu algún día no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente Estoy viviendo demasiado Se me olvidó que ya habíamos terminado Me he emocionado y todo Espectacular Qué canción más bella Muy buena, Seth Y ahora volvamos al... Muy guay, realmente el hecho de que mi música es una locura Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho Esto le sube mucho la nota al lugar Muchísimo Lo he pensado Y me he emocionado y todo Es súper bonito La música folclore así mexicana es espectacular Es tremenda, tremenda, tremenda Es como que tienes muchísimo sentimiento Yo estaba por pedirle la de Coco, ¿sabes? La peli Y me he emocionado Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho He cantado también Yo he cantado también Que tengo Y el rey Que 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 el rey Joder, macho, es que esta canción también me emociona Porque le recuerda mucho a mi abuelo Siempre que la escucho me recuerda a mi abuelo esta canción, ¿sabes? ¿En serio? Sí ¿La escuchaba? ¿Eh? ¿Tu abuelo la escuchó? No, pero le gustaba mucho la artista que se llama Rayconi Que tiene una versión de esta canción Y en su funeral la poníamos siempre, ¿sabes? Justo O sea, estaba en bucle esa canción casi Y... Me recuerda, me recuerda Me recuerda No, guay O sea, me recuerda en plan bonito, ¿sabes? Como las que veo, las que me emociona y hasta Hola Por favor, suscribiros a el canal Solo se viene una vez Gracias Es que no me quisiste Pero vos estás muy triste Y aquí te vamos aquí todos Es una fiesta esto Con dinero y sin dinero Vale, pues ya estamos fuera La verdad es que ha sido una experiencia muy buena, me ha gustado Mirad, vamos a hacer tres puntuaciones, ¿vale? Para ser justos El local me ha parecido muy guapo O sea, le pondría un ocho y medio o nueve Pongo un diez a que haya alguien que cante Porque yo me imagino que en México debe ser así La comida muy justa, ¿sabes? La comida es un seis Es un comida de guerra bastante... Es algo que creo que podéis mejorar y seguro que lo haréis Muy recomendable Dentro de todo, recomendable El local, un ocho, la verdad Tremendo, la adecuación increíble Me ha gustado muchísimo La comida, le vamos a dar un cinco y medio Finalmente el servicio O nueve o nueve y medio, ¿eh? Te diría El mariachi El mariachi Ha sumado muchos puntos también No está total De verdad Bueno, tendríamos que hacer la media Siete y medio Siete y medio para mí Espero que os haya gustado mucho Darle un like y suscribiros Nos vemos la semana que viene Paz ¡Suscríbete al canal!